¿Qué haces, Gavito? Hola, Regal, ¿cómo estás? No puedo creer... ...cómo se habla con tanta impunidad de mi nombre, de mi imagen... Pero vos sos un hijo de puta, Gavito. Pero andá a lavarte el orto, sos un hijo de puta y sos vos. Cortale. Pero vos sos un hijo de puta. Pero encima voy a... Pero... Ahora es el teléfono. ¿Querés que lo dé al aire, Gavito? Tenías que haber llamado pidiendo disculpas. Yo no puedo creer. Se ofende. Sí, no, no está bien. Obviamente que no está bien mentalmente. Pero se ofende encima. Yo no puedo creerlo. Encima se ofende. No va a decir, no, miren, les quiero explicar. Entrá de la humildad. Se ofende encima. Yo no puedo creer. Gente, gente de mierda. Es el teléfono de él entonces. Sí. Lo pasó él, lo pasó él. Lo pasó él, además. Yo no puedo creerlo. Pues Francisco llamá, me dice. Pero es que es evidente que lo... Pasar ese teléfono, sabría que pasárselo a la justicia, a algún fiscal que actúe de oficio, obviamente, y que hable con esta persona. Vos ahora, Francisco, te vas de acá a seguir... Sí, 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 a los juzgados que está de turno en Bullness. Bueno, con este dato, con el teléfono, con esto. Yo tengo aparte, tengo un montón de cuando pude hacer las capturas, los nombres, había muchos que no se escondían atrás del huevito, o en Twitter, en Twitter hay... La animosidad en Twitter también es... Pero es que incluso está más fuerte que en Instagram y más fuerte que en Facebook. Twitter es como la base de toda la basura. Más sencillo de hacerlo, con menos datos. Claro, porque tiene menos datos y todos están atrás de un huevito. Digamos, tienen una imagen. Pero tienen 10.000 seguidores, 15.000 seguidores. Vos decís, loco, son cuentas fuertes. Que evidentemente defienden esto y evidentemente la gente lo sigue. Obviamente, ellos subieron fotos mías, no sé, duchándome en Gran Hermano cuando estaba en Terlipe. Y él se queja y estuvo en Terlipe en tele. Digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Por eso te digo, pegame a mí. Decime desubicado. Es que me lo dicen, aparte, todo el tiempo. Pero Elena, ¿qué tiene que ver? ¿Elena, qué tiene que ver? No se puede defender. No hablés de Elena. No hablés de Elena, no hablés de Carlito, no hablés de nenas de 15 años, de 14. Hablá de vos, de tu vida, qué sé yo. Con Gisela hablaste de esto, porque nos contabas al inicio que, bueno, con Guillén te pasó, digamos, con otras cuentas, en otro sentido, con comentarios...